75 años, aunque ante ti el tiempo no pasa, permanece inmóvil y yo siento paz, siento calma, cuando me postro ante ti mi vida se llena de ese auxilio que necesito, será tu cara que transmite toda la luz del universo y aunque no vea el camino me guías, me llenas, me llevas, me amas, cuando el cristiano cansado llega a tus plantas, nada lo inquieta, nada lo quebranta, serán tus manos auxiliadora, que parece que todo lo encierran, que todo lo guardan, todo lo que te traigo, todo lo que me pesa, todo lo que me angustia, todo lo que me carga, todo, todo, todo pasa, o será tu boca, que sin hablar todo lo dice y todo lo lleva al padre para que él haga, porque el que pasa por tus pies de ti se enamora, porque el que cruza tierras y de lejos viene a tus plantas siempre vuelve y te lleva a su casa, te guarda con celo, te ofrece su alma, te lleva en su cartera y siempre lo acompañas. Será tu manto que como un cielo lleno de estrellas siempre te cubre y aunque llueva o truene, nunca te cala, porque al cristiano lo proteges y al anciano lo guardas, al joven lo guías y a las madres les regalas tu fuerza de Madre Santa. No sé qué tienes auxiliadora, no sé qué me pasa, pero no siento pena si a mi lado andas, serán tus ojos que todo lo observa y a todo lo pones calma. María Auxiliadora, eres tú mi pilar, eres tú mi esperanza, virgen fiel y buena, que a regalarnos tu bondad llegaste a la palma. La gracia ה... La gracia de Dios... La gracia de Dios... Gracias.